¡Sean bienvenidos! Aquí estoy una tarde más dispuesto a acompañarles y a contarles todo lo que nos depare la jornada. Y como no, me acompaña Paco González. Así es Manolo, parecemos si a meses. Aquí estamos para lo que haga falta. ¡Dale Manolo! Bienvenido a este amistoso. Amistoso solo por el nombre, porque no creo que ninguno de los equipos vaya a confiarse demasiado. ¡Suscríbete al canal! Las gravas están de lo más animadas. Ya están cantando y eso que el encuentro va a comenzar ahora mismo. ¡Bienvenido! 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 ¡Qué maravilla! ¡Acumula nombres arriba! ¡Ojo que puede irse! ¡Señores, esto es samba! ¡A ver! ¿A quién elige para el pase? ¡Tiene que intentarlo! ¡Ahí está! ¡Vaya golazo! El área es el lugar donde se decide el fútbol Estaba claro que le iba a costar Más que con su pierna buena Pero es un futbolista de talla mundial Quiere ver cómo se maneja el portero desde lejos Se perdió por mucho Por encima de la portería 1 a 0 al término de los primeros 45 minutos ¿Qué es un partido de fútbol? La lucha de 22 jugadores Unos atacan, otros defienden Si cuando atacas, atacas mal Y cuando defiendes, defiendes mal Pasa lo que ha pasado Ya habrá tiempo de analizar De volver a ver lo sucedido en el primer tiempo Porque ahora se nos echa encima La segunda mitad Controlan al esférico en defensa Leo Messi ¡Qué bien se lo ha puesto! Cuidado que la pelota va de un lado a otro Como una loca Desde ahí la suele poner bien A ver qué tal lo hace Manolo Los delanteros no le quieren hacer daño al portero Recoge un balón suelto Controla el primer toque Leo Messi Que bien ha recuperado la posición del esférico En una zona muy peligrosa La defensa se ha hecho un lío No consigue atrapar el balón El árbitro señala Saque de esquina Ojo que le tiembla la pierna Al defensor Después del pelotazo Cuidado que esto no es un equipo Esto es una manada Cuelga la bola al área Pero se va por encima del larguero Es normal que haya fallado Estaba rodeado de defensas Todavía no me termino de creer Que haya podido sacar ese tiro Vaya remate de cabeza Conecta con su compañero Con algo de fortuna Leo Messi Cuidadito con ese balón colgado El guardameta Tiene el balón en sus manos Que bien lo ha hecho Hay tantos jugadores Defendiendo que no tenía nada que hacer Se queda con el balón pegado a la cal Seguro que centra Dios mío de mi vida Esto es... La defensa tendrá que emplearse a fondo El defensa tiene que dar las gracias al hombre que le puso esa pelota El delantero teme la entrada del defensa Porque fue con todo Cuidado que va para adentro ¡Qué ocasión desperdiciada! El jugador no está muy contento con ese disparo Vamos a ver Porque va por todas Mete más cambios ¡Qué bien ha estado robando esa pelota! ¡Qué bien ha estado robando esa pelota! ¡Ojo que el empate está rozando, rozando, rozando! ¡Bombeado! ¡El balón vuela hacia la partería! Con un segundo más Seguro que hubiera engatillado perfectamente al balón El colegiado añadirá dos minutos ¡Balón despejado! Directo al área Muy bien situado como mandan los cánones Para leer ese balón aéreo Tuvo suerte pero al final llegó a su destino Moviendo bien el balón ¡Gol! Muy bien hecho Otro gol más Se están divirtiendo de lo lindo Casi estoy por echar el cierre Да... Tengo que ver Tengo que ver No Pero Y Creo que ¡Quitos Final del partido, triunfo muy trabajado que se ve reconocido tanto por el público como por los jugadores Nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva